Por ti, y es por ti, en Chedragui cuesta menos. Estás buscando un lugar donde hacer toda tu despensa en Supercito. Hacer tu súper completo cuesta menos. 3x2 en Pastas La Moderna e Italpasta, del 27 de junio al 3 de julio. Ven a Supercito Graciano Sánchez, en la colonia Venustiano Carranza, en Chedragui sí cuesta menos. En Supercito, tus vales y programas de gobierno valen más. Aprovecha tu bonificación para que compres lo que quieras. 30% de bonificación en monedero en todas las galletas Gamesa y Quaker. 30% de bonificación en monedero en Limpiadores Fabuloso, del 30 de junio al 2 de julio. Ven a Supercito Graciano Sánchez, en la colonia Venustiano Carranza, en Chedragui sí cuesta menos. Por ti, y es por ti, en Chedragui cuesta menos. En Supercito, haz todo en un solo lugar. Aprovecha y compra a tiempo aire, paga tus servicios, retira efectivo de tu tarjeta de débito y haz tu súper completo. 20% de bonificación en monedero, en pañales Kiddies, Chicolastic y Bebetips. Y en todas las fórmulas infantiles etapa 3 y 4, del 30 de junio al 3 de julio. Ven a Supercito Graciano Sánchez, en la colonia Venustiano Carranza, en Chedragui sí cuesta menos. ¿Ya eres cliente, Chedragui? Inscribirte es muy fácil. Solo da tu número celular en caja y empieza a recibir los mejores descuentos y beneficios especiales que tenemos para ti. ¡Inscríbete hoy mismo! Con Chedragui te llevas más.